Aquí tenemos a Mares Tots, un jugador gambetero y una variante más que tenemos en esta posición para la Premier. ¿Valdrá la pena esta carta? Ahora vamos a verlo en detalle. Mide 1,79m, tiene de rendimiento normal en ataque y en defensa. Se nota a veces cuando creas un contraataque y se queda atrás en formaciones con MD, pero si lo usas de extremo o incluso de MSO tiene muy buen posicionamiento. Tiene 4 estrellas en pierna mala que no está nada mal y 5 en filigranas. Tiene 93 en aceleración y sinceramente se le nota bastante. Cuando solamente vas trotando con él y comienzas un sprint, puede dejar a un jugador rival atrás sin problema solamente acelerando. Luego con su 87 en velocidad punta no hay ninguna queja, corre bastante, pero a mí me parece más un jugador para ocuparlo de MSO. En el tiro tiene 96 en posición de ataque, encuentra muy bien los espacios. De extremo o MSO por la derecha se desmarca muy bien y de MSO se queda en lugares donde luego puede efectuar un tiro con facilidad. Tiene definición 90, acompañado de una especialidad en tiro fino, que hace que sus tiros colocados sean mortales como los de Del Piero o Messi. Tiene 92 en potencia y 87 de tiro lejano, también acompañado de la especialidad de tirador de larga distancia, 86 en voleas y 87 en penales. Su tiro es exquisito. Mientras jugaba con él y estaba en buena posición de rematar, sentía que me garantizaba un gol, sobre todo con un tiro colocado. Tiene un pase muy bueno, estadísticas totalmente de MSO, 93 de visión, 95 en centros, que sirve mucho si tienes un delantero alto y pones a Mares jugando por la banda, 88 en precisión de falta. Aunque realmente en este FIFA no importa mucho por la cantidad de glitches que hay en los tiros libres y lo random que son. Pero si te gusta efectuar un tiro libre como debe de ser, tiene muy buena estadística y lo acompaña a ese 93 en efecto, que le da más precisión en tiro libre, al arco y en centros. Además tiene un pase corto de 92 y pase largo de 87. Muy buen pase. Muy seguro cuando quieres hacer un pase largo con potencia. En su regate está la calidad de este jugador. 99 en agilidad, 97 en control de balón y en regates, y 90 en compostura. Cuando tienes el balón con él, sientes que es una especie de Neymar. Muy ágil, desequilibrante. Mueve el balón certeramente. Su anticipación es de 82, pero pareciera de más. A veces él solo hace toques con el balón que ayudan a quitarse a rivales de encima. En su físico solamente resalta ese 95 en resistencia. Es la estadística que más le hacía falta a este jugador en sus versiones anteriores. Corre todo el partido. Tiene 64 en fuerza y se le nota. Lo ayuda un 93 en equilibrio cuando tiene el balón, y es más difícil robárselo. Pero en la disputa de uno contra uno contra un rival fuerte, pierde mucho. En agresividad tiene 50, pero la verdad no importa para el tipo de jugador que es. Y un 78 en salto con 54 en precisión de cabeza. Es un tipo que la verdad no cabecea. Hice un gol con él de cabeza, pero es de esos que salen una vez a las 500. En conclusión, me parece un jugadorazo. Lo probé de extremo y MCO, y me fue mucho mejor de MCO por el pase, el regate y la velocidad. Le da mucha dinámica a los ataques, desequilibra totalmente a los rivales con cualquier filigrana, y tiene un tiro de calidad que garantiza goles. De calificación, a esta carta le pondré un 9.3 de 10. Y como dato, en el primer partido me tocó jugar contra una plantilla llena de íconos, contra un rival de nivel. Y este hombre hizo 3 goles y logró que el rival tirara del cable. Alguien así necesitas en tu equipo Premier. Gracias por ver el video.